...para finalmente darle el corte final a nuestro pelleto que comenzamos a cocinar allá temprano por las 10 y media de la mañana. Claudio. Muy bien, muy bien. Y todo en vivo, eh. Lo hicimos todo acá en vivo, de verdad. Así que bueno, mire, acá tenemos la salsita. Vamos a hacer así, vamos a armar el platito. Vamos a poner un poquito de salsa por abajo. Para que tenga ya un pisito. Ahora vamos a agarrar la carne, porque le agarró el tenedor. Ahí está. Y vamos a poner los trocitos de carne acá. Nacho Pángaro está deseoso. Desesperado está. ¿Cuántas fetas le ponen a un sandwich ustedes? De estas fetitas. Pará, pará, pará. ¿Cuántas fetas le ponemos a un sandwich? Pará, 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 pará. Porque son finitas. Son bien finitas estas. Son finitas y la verdad que las corté bastante finitas, eh. Vamos a hacer un, por ejemplo, tres tipos de sandwich. A ver, vamos. Uno, si es una figacita. A ver. Si la figacita es pequeñita. Uno, dos. Desde dos. Desde dos. Desde dos. Porque también vamos a ver la cantidad de migas que tenga la figacita. Que no es mucha. Que no es mucho. Pan francés. Y ahí, mirá la carita que te hago. Un cuento. Pan francés son cuatro o cinco pisos, porque no te olvides que es una acá, una acá, una acá y una acá. ¿Entendés? Exactamente. Cuatro o cinco pisos. Y te la hago, y ¿sabés qué le hago a la feta? Te la pongo medio como dobladita. Para que gane volumen. No chato. Doble. No prada, sino dobladita. Pero yo te digo, para un solo sandwich. Pan francés. Sí, un miñón, un miñón de pan francés. ¿Un miñón solo? Bueno, pero estamos calculando. Para un miñón, ¿cuánto? Tres. Yo le pongo tres. Ya sé que se van a comer 20 riñones, 15 fracitas. Ahí como está eso, lo que armó Claudio. Con plato y todo, dos riñitas. A ver. Chao. Mire, yo se lo voy a hacer en este pancito, miren. Ay, en el de ayer. El de la jala. Sí. En el de ayer. Lo presentamos hasta un poquito. Así que vamos a cortar una fetita acá. Feta uno. Feta uno. Sí, esponjo. Tiene que agarrar el tenedor. No, hacer una cosa. Ah, lo vamos a presentar. Está divino ese pan. Lo presentamos en una sola tapa de pan. Claro, claro. Dale. Claro. Presentémoslo en una sola tapa de pan. Así se luce. Entonces le ponemos. A ver. Bien, pone uno. Yo, toma en cuenta que le puse arriba unas alcaparritas también. Sí, lo viste. Ahí va. Ahí está. Alcaparrea. Alcaparrea. Me parece que Pángaro le dijo, sacame las alcaparras, me parece. Ah, le dijo sin alcaparras. No, 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 no. No, 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 no me dijo, no me dijo. Sí, ¿cómo? Ah, no le dijo. Ah, que no. Que no le dijo. No le dijo. No le dijo. No, 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 no me dijo. Bueno, ahí está. Me parece que está bien así, ¿no? Y una felita más adelante le pongo. Ya está ahí, vaciamos el micro. Yo queso rallado también le pongo arriba. Ché, ¿cómo sabés? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? ¿Queda el queso rallado? Así como está entonces. Ahí está, ahí está. ¿Ves? ¿Ha visto? Ahora sí. ¿Ha visto? ¿Ha visto que solamente la presionaron un poquito? Bueno, entonces, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero que va a tratar para buenos chacos siempre para la moda. Genio, 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 patata, patata. Muy bien. ¡Ahora que falta! ¡Ahí está! ¡Qué enorme, Claudio! ¡Buenas, que tengas un gran fin de semana, Claudio! Muchas gracias igualmente para todos ustedes, que lo pasen muy, muy lindo. Nos vemos el lunes, seguramente. El lunes nos vemos también. Nacho Panga, un abrazo gigante. Santi, que tengas un enorme fin de semana. Buen fin de semana para todos. Fernanda, muchísimas gracias por tus recomendaciones. Que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, buen fin de semana para todos. Se queda la hora con Brenda Brecher y N1230. Por supuesto que le extendemos la invitación para que se queden a disfrutar de toda la programación que hemos preparado para ustedes aquí, en el canal de la ciudad. Nosotros nos volveremos a encontrar con todos ustedes el próximo lunes a las 10 de la mañana. Que tengan todos un excelente fin de semana. ¡Chau, gracias!